Daniela, pues qué gusto conversar contigo nuevamente y ahora con una canción que está por demás maravillosa porque además la podemos celebrar muchísimo en estos días del Pride, ¿no? Sí, muchas gracias. Qué lindo saber que te gustó. Pues justo conocer un poco la aventura, ¿no? De conocer esta textura distinta de Daniela Espala, ¿no? Más, pues no sé, más irreverente, divertida, sugestiva, ¿no? Sí, es justo eso. Ha sido un ejercicio muy lindo para explorar esa parte como más gozada, más atrevida. Creo que Semoa también me inspiró mucho a eso, ¿no? Yo la admiro mucho como artista, admiro eso que transmite, ¿no? Como de irreverencia. Ella con su música transmite algo así, me gusta mucho, tiene un personaje muy divertido, muy atrevido. Y cuando yo estaba grabando la canción, esa frase de saludos a tu amiga, a tu amiga de Sicilia, la empecé a grabar y en mí salía muy sosa. Y se me vino a la mente inmediatamente la voz de Semoa. Entonces la llamé, le pedí que me mandara primero en un audio de WhatsApp, ella sin escuchar la canción, y ya cuando la montamos en la canción sentimos que, con Pablo, el productor, sentimos que, sí, que merecía que viniera al estudio y cantara más y participara más en el resto de la canción. Oye, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Daniela, no? Perdón, a Semoa y genera esa amistad, ¿no? Mira, con Semoa nos conocemos desde el 2013. Desde el 2013 hace mucho, hace más de 10 años. Nos conocíamos, yo estaba recién llegada y salía a la noche para conocer gente, para conocer la ciudad. Y en una de esas salidas conocí a Semoa y me cayó bien de inmediato y pegamos buena onda. Y este año estuve escuchando lo último que está sacando, lo que ella está por sacar disco. Entonces había estado escuchando sus canciones y había notado una evolución muy interesante en su música y tiene una canción que se llama Mio Gladiatore, ¿no? Con mucho imaginario italiano, con muchas palabras italianas. Entonces también cuando estaba grabando Sicilia pensaba mucho en Semoa, ¿no? Por eso cuando vi que no me salía la parte de salud a tu amiga, tu amiga de Sicilia, dije que esto es para Semoa, sin duda. Oye, y toda vez que ya empezaste a desarrollar la canción o que ya quedó lista, ¿cómo fue también para ti escucharte en esa textura, no? O sea, ¿qué emociones movió en ti? ¿Y cómo te sentiste también con esto para, no sé, volverlo a desarrollar en algún otro momento en tu música, no? Mira, yo me sentía feliz porque yo había, para mí el objetivo cuando entré al estudio era poder grabar Sicilia y otras canciones más que van a estar saliendo ahora. Para mí el objetivo era hacer algo sin tanto miedo porque cuando hice Dara, que es mi disco pasado, tuve mucho miedo en el proceso, ¿no? Mucho pensar y repensar y repensar y tuve que atravesar todo eso y pude sacar un disco adelante, un disco que realmente habla de mí. Pero el proceso fue difícil porque, uf, tuve que batallar con muchos miedos. Entonces tenía ganas de entrar al estudio sin tanto miedo, ¿no? Y me divertí mucho. Eso hizo que el proceso fuera muy divertido y estar así como con el productor y mirarnos y decir, va, vamos a grabar estos coros, sí. Y todo ese tipo de cosas. Y yo la pasé muy bien. Después, cuando empecé a mostrar la canción, el torno cercano. Muchos me preguntaban, ¿y, pero no crees que a tu público le puede confundir una canción así? Venía de sacar una balada como Lejos de la Ciudad. ¿No crees que esto no sé si está del todo bien? Y a mí ese tipo de comentarios terminan influenciándome mucho normalmente. Pero después yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, en este momento quiero hacer algo sin tanto miedo. Sin pensar si va a gustar, si no va a gustar. Este es mi momento, mi proceso para hacer algo sin tanto miedo. Entonces me voy a dar ese lujo en este momento y voy a probar qué tal sale. Y ahora estoy muy feliz de haber atravesado este proceso de esta manera. Claro. Que además también esto es parte del proceso creativo de un artista, ¿no? Justo estar experimentando y buscando otras alternativas o otras perspectivas de su propio arte, ¿no? Sí, 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 es necesario también. Porque si no, terminamos, terminamos haciendo lo que ya sabemos que se aceptó. Y terminamos, el personaje nos termina comiendo, ¿no? Ese empaque en el que llegamos a la audiencia y funcionó termina volviéndose demasiado rígido y queremos estar siempre en ese empaque, siempre en ese empaque, siempre en ese empaque y terminamos perdiéndonos y perdiéndonos de lo que es la exploración en función de los momentos específicos por los que atraviesa el artista. Claro, entonces me imagino que a partir de esta experiencia seguirás justo rompiendo con esos estándares o esas barreras que tú misma te habías impuesto o que las demás te habían impuesto sobre cómo tiene que escucharse tu música. Yo espero que sí, espero que sí. De todos modos, no canto victoria porque yo sé que... Yo sé que uno como artista y como persona va pasando por muchos momentos y hay cosas que de repente te marcan y cuando entras al estudio otra vez estás lleno de miedos por cosas recientes que te han pasado porque te salió mal algo, entonces ahí se prenden todas las alarmas y decís, ay, no, 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 por acá no, y tengo que cuidarme. Entonces, como personas creo que vamos atravesando siempre ciclos de mayor seguridad, de mayor inseguridad, y se trata de aceptarlos como vengan y tratar de pasarlos. Claro. Oye, Daniela, que además también, como te comentaba en el inicio de la charla, pues estamos en el mes del Pride y también tú tienes un público muy fiel, un público LGBT que te sigue mucho, entonces me imagino que también para ellos, para nosotros es un regalo que hayas desarrollado esta canción. Sí, yo la verdad estoy muy agradecida con todo mi público de la comunidad porque son un pilar dentro de mi audiencia y son los que me inspiran a hacer canciones así también, ¿no? Son los que me inspiran a... Estamos justamente en el mes de celebración del orgullo y esa osadía, esa valentía, esas ganas de expresarse, ese levantar la voz y decir, yo soy así, quiero mostrarme así y necesito que la gente lo acepte, lo respete. Eso para mí es muy inspirador. Y una canción así también yo sé que al público de la comunidad que me sigue sé que le gusta porque es una canción con una energía que disfrutamos mucho cuando, sobre todo, yo la veo en los shows, ¿no? ¿Y los shows continúan? O sea, ¿esta canción ya la vas a incluir en el repertorio, supongo? Sí, ayer empezamos a ensayar la coreografía, a montar la coreografía para esta canción. Está increíble. Y ahora lo estoy tratando de recordar, pero la vamos a estar presentando en el Festival Era. El Festival Era va a ser el primer show donde toquemos esta canción el 24 de agosto en la Ciudad de México. ¿Y dónde vas a celebrar el Pride este sábado? Bueno, voy a estar... Yo creo que a la marcha voy a ir a eso las 2 de la tarde más o menos acá en la Ciudad de México. A la mañana voy a estar con los amigos de Amazon Music en un evento que hay ahí. A la noche vamos a estar en algunas fiestas también, cantando, pero es sorpresa, así que no voy a decir en qué fiesta. Pero sí, voy a estar aquí en la Ciudad de México celebrándolo. Va. Entonces, por lo pronto que el público se descargue esta canción, los que no se lo han descargado, y me imagino que también estarás teniendo más sorpresas durante el resto del 2024. Vienen más sorpresas, viene más música. Pronto, muy pronto, de que en estos días vamos a estar anunciando una gira, nuevas fechas para este segundo semestre. Así que sí, estoy entusiasmado por lo que viene. Perfecto, Daniela, pues te agradezco mucho la entrevista y que sigan esas canciones tan bonitas, tan divertidas. Muchas gracias, Kike. Qué linda la entrevista, gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.